Gracias por ver el video Gracias por ver el video No fighting Shakira, Shakira I never really knew that you could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita De casa Shakira, Shakira Oh baby when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight But now my hopes don't lie And I'm starting to Everybody, my people, meia Latino, el mundo En alegría So be wise and keep on Para empezar, te vengo a cantar el nuevo meneadito que te pasa nada más. A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que se complace de este nuevo ritmo que se está caliente. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito.